Hola y bienvenidos a la guía para la misión oculta, problema de la maduración. Para activarla, vayamos al punto de teletransporte al noreste de la arena Sacrofuego. Al llegar, nos dejamos caer hacia el noreste. Investiguamos esta luz brillante para recoger un papel con bordes verdes. A continuación, vayamos al punto de teletransporte al sureste de las montañas, cristas sulfúricas. Corramos hacia el sureste. Ya deberíamos poder ver el signo de exclamación de la misión, siempre y cuando tengamos el papel con bordes verdes en el inventario. Nos dejamos caer por aquí. Entremos por el camino de madera. Encontraremos a una NPC. Hablemos con ella. Bajemos y volvemos hacia el sureste para activar un punto de teletransporte. Entremos por el túnel. Volvemos hacia el sureste para encontrar a un NPC tirado en el suelo. Hablemos con él. A continuación, volvemos hacia el noreste. A continuación, volvemos hacia el noreste. A continuación, volvemos hacia el sureste. En un yuncasaurio. Subimos por aquí. Cuidado con el agua. Recogemos este fruto con la habilidad elemental. Damos la vuelta y mantengamos presionada la tecla de la habilidad para apuntar y darle al lugar rojizo en el muro. De esta manera, nos abriremos camino. Sigamos avanzando. Jalemos este pilar. Con la habilidad elemental, crucemos por las plataformas flotantes. Jalemos este otro pilar. Sigamos avanzando. Jalemos este pilar. Saltemos con cuidado. Dejamos este cofre para la ruta de recolección. Nos impulsamos para llegar hasta la siguiente ubicación. Subimos por las escaleras y activamos el mecanismo. Así abriremos un cuarto, pero quedaremos atrapados. Rompemos el muro a nuestra izquierda para salir de aquí. Vayamos al cuarto que acabamos de abrir, en el primer piso. Debemos imbuir este pedestal. De esta manera, aparecerán orbes para impulsarnos. Hagamos justamente eso. Recogeremos un piroculus en el camino. No se preocupen, que lo menciono en la ruta de recolección. De todas maneras, márquenlo. Subimos por aquí. Y giramos hacia la derecha. Nos impulsamos hacia el tronco, para recoger un fruto. Lo lanzamos hacia el muro, exactamente a la zona rajada. Lancemos uno más, a la otra zona rajada. Así nos abriremos paso. Entremos en el túnel. Vayamos al marcador de la misión. Vayamos al marcador de la misión. Bajemos por aquí. Sigamos avanzando, para encontrar un lugar lleno de lava. Continuemos hacia la mano derecha. Nos impulsamos y entramos por este túnel. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Nos impulsamos para avanzar rápidamente. Bajamos y recogemos un fruto, para destruir el muro. Ahora tendremos que escapar, impulsándonos con la habilidad del saurio. Así conseguiremos el ogro para el más bello de todos y 40 protogemas. Listo, espero que el video les haya servido. De ser así, recuerden hacer clic en me gusta y compartir. Nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Chao.